la gente y coales va aquí estamos ya nuevamente en un vídeo tendremos un nuevo bugazo de experiencia para ello vamos a lupa y colocamos lo siguiente 75 73 1 2 3 4 7 7 1 7 le damos clic aquí seleccionar partida privada y jugar una vez aquí nos vamos a la izquierda donde está aquí como este marco esta columna y aquí justamente tenemos que bailar bailamos hacemos un gesto nos teletransporta y esperamos que entonces chicos una vez que pasen aquí todos estos 15 minutos podemos esperar más tiempo también pero bueno igual ustedes ya depende si quieren esperar o no por lo general mientras esperamos más tiempo obviamente ganaremos más experiencia colocamos el código entonces que sería el número 2 de ahí venimos aquí vamos a colocar el número 7 por acá 4 5 6 y 7 y por último repetimos el 7 así que a ver vamos 2 3 4 5 6 y 7 entonces una vez colocado esto 277 confirmar aquí abajo donde estar a la derecha agarramos estas armas nos vamos aquí de frente en este cuadradito y bailamos y por aquí atrás a la derecha encontramos botón de secret área y tenemos que eliminar a los bots tenemos más de ocho mil novecientos nueve mil once mil y así vamos poco a poco aumentando nuestra xp ahora sí de donde estábamos antes del inicio lado izquierdo vemos estas luces que tenemos que presionar uno por uno venido por aquí le damos y una vez aquí tenemos que presionar todas las monedas nos vamos de izquierda a derecha entonces moneda morada está celeste está verde y así con todos hasta llegar al final así que haber venido por aquí por acá por acá y por último esta moneda color negro que nos manda esta zona donde obviamente comenzaremos a ganar más xp no como pueden ver un bus súper sencillo súper fácil donde solamente esperando 15 minutos ya tenemos unos 40 mil experiencia tal vez hasta unos 50 mil igual ya saben chicos si quieren ganar mucha más experiencia este bus es repetible como todos los que traigo pero igual ya saben este bus es repetible qué quiere decir esto si ahorita ganamos tal vez unos 50 mil de experiencia mínimo lo que podemos hacer es repetir el bugazo y cuando lo repitamos vamos a ganar lo mismo sea otros 50 mil en total unos 100 mil de experiencias solamente haciendo dos veces este mapa hasta lo podemos hacer unos 3 4 5 veces hasta que lleguemos al límite de experiencia que ya saben puede repetirlo todas las veces que deseen así que ya saben chicos si le gustó mucho este bus o y quieran dar también muy buena experiencia no se olviden su like de compartir y de suscribirse para muchísimo más nos vemos entonces chao 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 y